Alinear, tú lo has dicho. Aline, aline, aline. Vale, aquí sí que puedo disparar, ¿no? A todo lo que se me lea. Menos a nosotros. Ahí, ahí tenemos. Ahí tenemos ahí a... Y ahí. Aquí no hay... Aquí hay que acercarse a la estación. Y cuando nos suelte la chorrada esta, nos dirá que tenemos que ir a... a un lugar desconocido. Vale, aquí no tengo retícula. No sé dónde voy a poder disparar. Pues que la Super Hornet, tío, la torreta... está todavía por ver cómo funciona. Entonces, ahora... Aquí... Ahí, ahí... nos... más... 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 ... ... ¿Cómo? ¿Ahora qué? Ok, pues, deberíamos tener un... Un localizador. Hay que acercarse a la estación esta. ¿Y cómo se llama? ¿A qué hay que buscar? No tiene nombre, es como un código. Mira, ¿no ves? 294VE649. ¿Lo ves? Está justamente en dirección hacia donde apunta la antena de la probe. ¿Lo ves? ¿Hacia dónde está apuntando la freelancer mía? ¿Lo ves? 471. No, pone 2904VE649. No se grae la B, ¿no? 294VE649. ¿Lo tienes? ¿Tú también, Gunz? 4, ¿tú lo ves? 2904-UGG649. ¿Estás apuntando allí en la industria de la gente? ¿A dónde estamos apuntando Centa y yo? ¿Me has ido a por otro lado? Si no te sale, quita la B y vuélvela a poner. Ah, amigo. A ver, ¿dónde está Tess? Vale. ¿Lo ves? Ahora sí. Vale, venga, pues, listos. 1, 2... Saltando. Bueno, aquí hay que encontrar una señal que la vais a ver al fondo, que está parpadeando en una roca, pero antes de que nos acerquemos, pues ya veréis lo que pasa. Pongo el afterburner. Uy, ahí tenemos amiguitos. Hostia. La aceleración, capilla. Sí, eh. Vale, ahí hay como una especie de señal ahí al frente cuadrada. Sí. Ten cuidado, no disparéis a nosotros. Los malos estarán delante, ahí está Nine Tails en naranja. Vale, ahí veo una especie de objetivo. Se está saliendo de la roca. Una aurora. Sí, sí, una aurora. ¿Tenemos que dispararle? Claro. Está 8.000, pero bueno. Uy, no ha durado nada, ¿eh? Y ha reventado. Sí. ¿Quién se la ha cargado? Yo le voy a pegar a JT. Ahí viene otra. Ahora salen más, ¿eh? Tenemos tres en total. Vamos a por la aurora 12 todos, ¿o qué? Sí. Pues va. Uf, otro más. Hay cuatro. Ahí van saliendo. Venga, misil a con... Eh, ahí no tengo más figura de la externa, ¿verdad? Misil. Toma. Toma. Pues va el... El mío va también para allá. Yo no sé si estoy disparando o algo. Toma, ha reventado. Sí. La 14. Estoy acercándome, es que nosotros somos un poquito lentos. Estoy apuntando a la 9 Aurora 14. ¡Ostias! ¡No se han matado! ¡Uf, cuidado! No, ha explotado la D-50 con el misil. Y al explotar hemos renatado el movimiento. De puta idea. Lo estaba pasando de puta madre. Con lo de K-Rom. Con lo de K-Rom. Bueno, vamos allá. Vale. 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 Eso es una jodienda, ¿eh? Tienes cuidado con el misil. Yo voy un poco despacito para que tú veas algo. Es que no, o sea, en cuanto disparo, es un signo. Así que no, aunque esté apuntando a un lado, o sea, no se van llevando a las manos. ¿Sabes? Madre, pasa. De todas formas, las T's te deberían dar... Va uno para ti ahora. ¿Cómo si estuvieras? Como si estuvieras? Como si estuvieras. Como si hubiese un cristal a la derecha, por ejemplo. Mmm. No sé. Obre, no te van a las manos. Mmm. Esta es una Cutlass. Sí, sí. La veo. Creo que no se han atizado. Intento salir de aquí. Vigila nuestra cola, Gunge. Sí. Estoy moviéndome un poco para quitarnos un poco de... Estamos lejos, estamos lejos. Vale. A ver si cargan los escudos un poco. Voy a intentar tirar algún misil. ¿El Zenta está ahí o qué? Sí. Zenta, chaval. A ver. Uff. Creo que tenemos la nave un poco jodida. Oye. Bravo 9, soy una jenita. ¿Eh? ¿Y qué número estás? Bravo 9. Hemos perdido... Hemos perdido... ¡Ole! Bueno. Creo que se retiran. Tengo que confundirme. Uff. Tenemos a alguien detrás. Una Aurora MR. Ah, no. Es azul, ¿no? Es la mía, que está más... Vale. Uff. Uff. Ahí tenemos algo. Uff. Estaban aquí. Ok, estoy llegando. Listo, dentro, por detrás. ¿Cómo suena la torreta, tío? de aquí adelante. Uy, vaya, mi chilazo no se acaban de metir. Una menos. Uf, coño, estás más gorda, tú. Y está mirando para el frente, y está mirando para el florete. No estás, cabrón. Vale, ya no va. Lo que pasa es que este... Aquí sí que tengo que meter. Aquí. No sé que está. Aquí está al lado. ¿Cómo? Perdona. ¿Qué te decía? Aquí está aquí, que es el que tiene el lateral. Tenemos que irnos mujer. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Me ha evadido un misil, estoy tirando contramedidas. No, ese es ahí. Nos hemos escapado. A ver, ha reventado otra, eh. Voy para allá, dentro. Sí, aquí está. Yo sé que si no, 4, 30. Ok. Vamos para aquí. Los targets, los marcas. Sí, sí. Nos quedamos muy tocados aquí. Uff, estamos un poco tocados, sí. Bueno, eso nos ha cargado ya el escudo. A ver si llegamos... Encontramos dónde está la mierda de... De la cosa esta con la lucecita roja. ¿Solo quedamos Gunhead y yo o también está... Está Gunhead. ¿Eh? ¿El qué? ¿Y ves dónde está la luz roja de la señal que tenemos que...? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo no sé dónde estás tú. Eh, a tu derecha. Ah, ahí te veo. Ah, entonces, ¿quién está ahí? No, ahí está la luz roja. Está ahí, senta con ella. Sí, sí, sí. Ah, está ahí... ¿Quién es la Constellation? Hay una Constellation aquí con nosotros. Será el que nos ha ayudado... ¿Eres tú o no? No. Ah, pues hay una Connie aquí. Oh tío, tenemos la Freelancer destrozada... Este... Yo creo. Uf, y encima aquí tenemos más amigos. Vamos a ver si... 12 kilómetros. Sí. Bueno, parece que pasan de nosotros. Es nuestro. ¿Sí? De nosotros, sí. Vamos a ver si podemos hacer la misión. Vale. Pues bajando de la torreta un... Vale. 9700. 9700. Hay que hacer eva. Eh, eh. He estado... Han... Han... Ha aparecido una vez el chico. Bajamos igualmente ya. Ey, nos han... Nos han pasado la tierra. A ver... Hay muchas... Bueno. Me da un golpe, pero bueno. Bueno, baja con head. Abro la puerta. Abro la puerta. Sí, sí. Abro la puerta. Nos disparan que nos han... Que nos han matado, ¿no? No. Yo me veo... Me veo... Solte afuera. Solte, solte ahí va. Mira, ves... ¿Ves esto que está parpadeando? Aquí, hacia donde yo voy. Que te voy a ver en el espacio, vamos. Un head. Estoy mirando, estoy mirando. ¿Vienes conmigo o cómo? No te veo. Espérate. Voy a pegar unos tiros. Estoy delante tuya. ¿Me ves? Mira. ¿Me ves? ¿Un head? Sí. Pues ven, ven. ¿Ves esa cosa que parpadea? Sí. Ven hacia eso que es donde... Es la señal de socorro. Esto es una... Los restos de una nave. Me voy a suicidar. Toma. Sí, sí, sí. Tú mata, mata. Pero que me has dejado tirado. Estoy en medio del espacio, eh. Ah, ¿pero estás muerto o estás...? Estoy vivo. No sé. Es que hay que acercarse y usarlo. Sí, sí. Y usarlo porque es como una especie de... Ah, ya te veo. Usalo. Estás a 22 kilómetros. Estás a 22 kilómetros y me voy alejando. Voy, voy, voy. Hay que salir lo de usar. ¿Ha salido? Está contando... No sé qué historia. Ah, guay. Pues ya has hecho la misión. Te habrá dado 2.500... moneditas viejo majas. Buenas. Buenas. Vamos para la Free Lancer. Venga. Bueno, pues esto es una misión. Ah, muy bien. ¿Qué te parece? Bien, bien. ¿Le has dado algo con la torreta? Una pregunta porque tengo yo mis dudas de cómo funciona, si funcionan correctamente o no. Sí, creo que le he dado solo a una nave. O una o dos. Pero... Ya te digo, o sea... Cuando disparas, muchas veces es como si estuvieses dándole al casco. Y... No sé, no... Yo lo que subo, si bajo, también no es igual en la misión, a ver. Claro. Voy a ver si la paro un hit. Me acabo de subir como piloto. Vale. Dice que fuera que es de su... ¿Veis dónde está lo que parpadea? Vale, ya estoy dentro. Sí. Vamos a salir de aquí un poco. Pues nada. Hostia. ¿Qué ha pasado? Que me he metido en la torreta sin cero. Ah, vale, vale. Bueno, nada, lo mismo. Eh, nada. Vas a estar en lo que parpadea, que es una señal de socorro. Y... Sí. Uy. Vienen naves. Vamos a intentar llevárnoslas de... Dispararlas si puedes, Bunge. Me estoy acercando. Uff. Están 8000. Están muy lejos. Sí. Pero me voy a acercarme a ellos, es para que dejaran a... A este... A... A... Pero están muy lejos, sí. O, tío. Nos hemos quedado sin misiles o no sé qué narices. No sé qué. Para deterjetear nada con los misiles. Eh, Pin, ¿tú puedes saber a cuánto estás de mi nave? A 25,1 kilómetros. Vamos a ver si te puedo trajetear. Tengo que ver una gran... Hay una roca allí. Tremendamente... Tremendamente grande. Tremendamente grande. Ah. ¿A qué distancia es... Bueno, ND... 4200. 4000, o... 3200. 7300. Tío. Es 15 por 5. Vale, me estoy 4.9. Yo te voy diciendo. Hay un sabre también de los rojos, eh. No, no. No, no, eh. No, no. No, 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 si podemos irnos, pero estamos un poco cascados. Como que no va. Nos vamos, monje. Pero el tema de esos que yo al pin no lo puedo dejar quedar, ¿no? No. Que dispare, que dispare. O que te guíe. ¿Qué es eso con la pistola y dispara? ¿Altaña número uno? ¿Al número uno? Sí. ¿Hagas la pipa y dispara? Me acabo de cargar un sardis. ¡Hala! ¡Ole! No sé cómo. ¿Tú ves la luz roja aquí? ¿Te parpadea? No, porque estás detrás de una roca. ¿Tú estás detrás de una roca? Sí. Yo te estoy viendo, pero está detrás de una roca. No te muevo, tú no te estás moviendo. Se me supone que estás a 24,9 kilómetros. Sí, estoy quieto. Vale, pues tira, yo qué sé, tira hacia... Hacia donde sea. Vamos a ver dónde nos dan aterrizaje. Derecha. Lo pides, lo pides tú. Le das al N. Y en forma de eso te tiene que salir en una línea blanca. Ahí está. Nos han dado la 5. Y entonces cuando te acercas a la línea blanca, que es una línea que se ve con un chorro de luz al espacio. Llega un momento en el cual te dirá request complete, no sé qué. Y entonces ya puedes mantener pulsada la N y te aterrizas sola. Como es el caso. Pero te deja fatal, tío. No se ha dejado... Espérate, no bajes todavía, que nos ha dejado un poquito fuera. No, yo creo que todavía no. Había un sitio donde sí que te la reparaban. 35 kilómetros. Vale. Pero creo que no. Creo que ya no. ¿Ahora? 35,9, 35,7,6,5,4,3... 34 lagujas. Misión cumplida. Muy bien. Sí, vamos a empezar. 33 kilómetros. Mira, chaval, mira. Por eso no teníamos misiles, ven. ¿Qué, Junge? ¿Estás aquí conmigo? Mira como tenemos el ala, tío. No tenemos ala. Ha volado el ala. Por eso volábamos tan raro, tío. Bueno, volábamos. Es que yo creo que también debemos tener algún impulsor ahí cascado. El otro igual, ¿no? Mira. Y solo teníamos un arma, tío. Esta de aquí, la torreta, esta también no la han destruido. Opa, ha sido por ahí volando. 24 kilómetros.